Mi siguiente invitada es Anaica de la Espada, ella es directora general de la Dirección General del Ministerio de Educación. Señora de la Espada, bienvenida a Nex Noticias. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, todo listo ese 7 de marzo para lo que va a ser la vuelta a clases y hay varios temas que están pendientes. Uno, esa lentitud que hay en la jornada de vacunación a menores de 11 años. Se habla de que hay 75 mil vacunados más o menos del universo de cerca de medio millón. Y eso, obviamente, ¿qué va a provocar en las escuelas primarias de Panamá con esa lentitud que hay en la vacunación de estos niños? Bueno, nosotros hemos estado en esta coordinación con el MINTA. Sí. Ayer nos reunimos, hoy continúan las reuniones precisamente para ver ese tema de la vacunación de los niños de 5 a 11 años, precisamente en mira a ese retorno presencial a las clases. Ahora, eso no influye específicamente con la entrada. Los niños van a entrar. Recordemos que también es una decisión del padre de familia en el tema de la vacunación a los niños. Y no es una obligatoriedad. Si estamos incentivando por los beneficios que sabemos que ha tenido la vacuna, a que le coloquen la vacuna a sus niños para que puedan estar más seguros dentro de lo que va a ser este escenario de retorno a las aulas. Y ya esa comunicación que van a tener con otros actores de las comunidades educativas. Entonces, lo hemos estado promoviendo para que lleven a sus niños a vacunar. Otra cosa, ¿cómo va a ser la distribución de los salones? ¿Cómo va a ser, va a haber recreos como lo entendíamos antes? Todo el mundo en el patio, ¿cómo va a ser el uso de mascarillas? Van a tener que usar siempre mascarillas tanto dentro del salón de clases como en la hora de salir a los áreas comunes de las escuelas. ¿Cómo va a ser ese proceso de clases a partir del 7 de marzo? Bueno, los centros educativos, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que han ido organizando. Recuerden que nosotros tenemos en Panamá 825 centros educativos que no pasan de 25 estudiantes. Y tenemos cerca de 1.067 centros educativos que ellos cuentan con una matrícula que está por debajo de los 250 estudiantes. Obviamente que la mecánica allí no va a ser la misma que en aquellos centros educativos que tienen mayor cantidad de estudiantes en los cuales los directores de los centros se han estado ya poniendo de acuerdo con lo que es todo su personal, tanto administrativo y los docentes, inclusive para tener diversas jornadas en lo que es el recreo para que no sea de forma conjunta para todos los estudiantes y en la cual sí tenemos que aclarar que no va a existir un aforo en lo que es los salones, dentro de los salones y todos los niños van a estar dentro del aula de clases a la hora de salir y ellos van a hacerlo de forma alternada para no tener todos los estudiantes a la vez en el recreo. El uso de la mascarilla es permanente. Nosotros pudimos el año pasado en esas jornadas que tuvimos de semipresencialidad en ese retorno gradual que tuvimos a partir del mes de mayo el año pasado, ver cómo era el comportamiento y los niños inclusive hasta con sus caretas se mantenían todos los días estando en las aulas de clases. ¿Cómo va a ser la venta? ¿Qué se va a poder vender en las tienditas? Es decir, hay productos, por ejemplo, una empanada y eso que obviamente necesita una manipulación. ¿Van a venderse ese tipo de frituras? ¿Cómo va a ser la venta en las tienditas para evitar este contagio? Bueno, toda nutrición se ha encargado de establecer ya desde algunos años cuáles son los alimentos propicios para que lo pueda vender las cafeterías escolares y los kioskos. Y hemos estado viendo este tema durante este año con los centros educativos. Más que el tema, porque ya se está establecido, qué es lo que se debe vender, el empaque en que se debe entregar a los niños debe tener, sí, una condición diferente a la que tenía antes. Antes se podía entregar en una de estas bolsitas de papel, ahora lo que se quiere un poquito más hermético para poder tener todos los cuidados y todo lo que conlleva la bioseguridad. Hoy hay una reunión entre la ministra de Educación con los colegios particulares. ¿Ya se tiene el número real de estudiantes que han pasado del sistema privado al sistema oficial en las escuelas? Bueno, nosotros nos mantenemos hasta el corte del fin de año, teníamos unos 14.700. Sin embargo, sí debemos reconocer que durante estos últimos días hemos tenido solicitudes de padres de familias que han decidido por el tema económico, enviar a sus hijos a las escuelas oficiales. Le hemos garantizado que ningún niño se va a quedar sin cupo. Hemos estado haciendo las adecuaciones en esos centros educativos que han tenido una sobrematrícula para que sus niños puedan ser atendidos. En el concurso de nombramientos se contemplaron nombramientos extras para poder atender a toda la población que tenga esta necesidad de migrar. La ministra ha dicho que el 80% de las escuelas deben estar listas. ¿Cómo va ese número? Bueno, así es, vamos, vamos bastante bien en todo lo que son las adecuaciones, los arreglos que necesitaban las escuelas, que eran arreglos de pintura, de electricidad, cambios de láminas de techo, todo eso ya se ha estado trabajando con las 627 escuelas que estaban con escuelas, con las que se atendieron el año pasado, y otras escuelas que nos han manifestado algunos requerimientos y ya hemos estado avanzando en eso. Igual en el tema inclusive de algunos alquileres que se requieren para unos centros educativos que estaban en lo que era, por ejemplo, que tienen construcciones y se están atendiendo. Entonces hemos atendido a todos esos centros educativos para que ellos puedan tener su inicio a principio del año escolar. Bueno, así andan las cosas, directora general del Meduca, Náica de la Espada, vamos a ver cómo se va realizando esa vuelta a clases y esa ansiada en el regreso de los muchachos a sus escuelas. Gracias por esta entrevista. Cómo no, a la orden. Seguimos trabajando para que el año escolar pueda iniciar este 7 de marzo. Así va a ser.